¡A la escuelita de corte! ¡Nos a ir todos! ¡Nos vamos a divertir! ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se vuelven cortitas al mundo! ¡Pero el conozco! ¡A lo maduro! ¡La maestra caluta nos va a arrepender! ¡Ellos se la pasan echando relajo! ¡Nos dejan la cabeza como barajo! ¡El señor Patiño nos quiere reprobar! ¡A la escuelita de corte! ¡Vamos a ir todos! ¡Nos vamos a divertir! ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se vuelven cortitas al mundo! ¡Este es Tomerito! ¡Y este es Feradito! ¡Él es Poncho el chico! ¡Y él es Proculito! ¡Esta niña es rosa! ¡Y esta es Cicela! ¡Esta niña es Lola! ¡Y esta es Pamela! ¡Aquí viene el inquinio! ¡Y esta es Cicela! ¡Este es Tomerito! ¡Y Agapito! ¡La vieja! ¡La escuelita de corte! ¡No nos vamos a ir! ¡Aquí viene el inquinio de guarachín y guarachón! ¡No, mencito pantoncito! ¡Soy el hombre! ¡Orquestita! ¡Lista para jugar al teatrito! ¡Qué bonita está, Rosita! ¡Qué bonito ser tu trajecito! Oye, Pamelita, ¿y para qué te haces esa cajita? No sé. Porjito me la puso. Me dijo que es que yo voy a ser la violetera. ¡La boletera, mencita! ¡Ajajajaja! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Pel patatabola! ¡Ja ja! ¡Ya vine para jugar al teatrito! ¡Oye! ¿Y tú de qué viene disfrazado? ¿De mi Marcelo favorito? ¡No serás pavoso! ¡Yo soy Homero Grillo, la conciencia de Pinocho! Oye, ¿y dónde está Pinochito? ¡Pinocho! ¡Ay, me pellizqué un platillito! ¡Ya soy Pinocho! Sí, yo sabía que Pinocho era narigón, ¿no, ese gatón? Ay, ¿y por qué traje a un alabuelito? ¡No soy su abuelito! ¡Soy Pancho, el chico! Y vengo disfrazado de Yepeto. ¿Y qué es esto? ¡Por eso, el chico, que me repete! ¿Qué están leyendo, Pochito? Un librito. Jorjito me dijo que me lo aprendiera. ¡Ay, menso! Están leyendo el directorio telefónico. Por alguna razón yo decía que esta obra tenía demasiados personajes. Estos mis alumnos del CEA ya llevó a su Eugenio Cobo. ¿Están listos para la función de teatrito de la escuelita? ¡Sí! Oye, Jorjito, mira, traje los pañales de mi hermanito para hacer los telones como me dijiste. ¿Los pañales de tu hermanito? Sí. Hoy los hubieras lavado, por lo menos. Oye, con unos calzones tuyos hubiera sido suficiente, gordón. Jorjito, Jorjito, ven, ven, ven. Mira, yo me volé los focos de todas las cuadras para hacer la iluminación. ¿En serio? A veces no te demanda López Obrador. ¡Jorjito! ¡Jorjito! Yo traje los maquillajes de mi tía a la que trabaja en el Bombay porque voy a ser la maquillista. Oye, Jorjito, Jorjito, ¿te ajustó mi traje de Pinocho? Oye, qué bárbara, te quedó de pocas tueltas. Sí parece Pinocho, ¿verdad? Sí. Oye, Jorjito, ¿y yo cómo me veo de hada? ¡Qué bonita, qué bonita estás! ¡Miren, es mi hada! ¡Es mi hada amarilla! Oye, Jorjito, ¿y tú crees que a los maestros les lata nuestra obra? ¡Claro que les va a gustar nuestra obra de teatro! Porque además los vamos a sorprender con unos efectos especiales. ¡Qué chido, efectos especiales! Un cuate mío que trabajaba antes con Bronco, como ya se les hizo a Bronco, le quedaron efectos especiales. ¡Entonces me los va a regalar! ¡Ahorita voy a ir por ellos! Y cada vez que mi hada amarilla salga, el efecto especial. Bueno, ni en el fantasma de la opera los efectos de esta noche. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, el viejo, el oro y la vieja bruja! ¿Qué? ¡Ay, ay, el viejo, el oro y la vieja bruja! ¿Qué? ¡Ay, ay, el viejo, el oro y la vieja bruja! ¡Y ahí viene el maestro, Virón, la vieja bruja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo voy por los efectos especiales. ¡Ahorita regreso! ¡Ja, ja! ¡Buenos días, niños! ¡Haj! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué olen y qué olen! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, Maestra Parruta y Señor Patitos! Maestritos, ¿nos permite cantarle sus cancioncitas? Sí. Un, dos, tres, un. Naranja dulce, limón partido, Llegó canuta para los pipíos, La cara puse de los ladridos, Porque el giron los no le ha cumplido. ¡Ya! 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 ¡Cállense! ¡Hijos de la guanábana! ¡Ah! ¡O los hago mermelada! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué pasan mis aspirantes de estrellas? ¡Ya llegó su ser jandave! ¡Ay! Ahí está el fiscal de Chihuahua. ¡Fiscal de Chihuahua, ni que nada! ¿Por qué hasta ahorita, Jorge? Ah, porque es que no podía despertarme, maestra. Es que llevo tres días durmiendo muy mal, Teniendo una horrible pesadilla. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Horrible, maestro! ¡Horrible la pesadilla! Fíjense, muchachos, sueño que la maestra Canuta va a mi casa, acompañada de un cocodrilo gigante. ¿Un cocodrilo? ¡Y la maestra Canuta! Imagínense ustedes, bueno, tiemblo nada más de acordarme. Sí. Imagínense estar viendo yo en sueños, esos ojos amarillos, vidriosos, viéndome fijamente. Esa piel escamosa, la bojota queriéndome tragar, los colmillos babeando, el aliento espantoso, olor a caño. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, de qué que le decida yo al cocodrilo, bebé! Oye, Jorginho, ¿qué traes en esta casa? Son los efectos especiales que me dio mi cuata el de bronco para la obra. ¡Ay, papá! Niños, niños, hoy vamos a jugar al teatrito. El teatrito es una de las bellas artes. A ver, Jorge, ¿qué es el arte? El arte es cuando hace mucho visto a uno encuerado en la calle. ¡Burro! No, el arte, no el arte. El arte es un medio... ¡Ay, entonces, Omerito, es artista! ¿Por qué? Sí, porque es un medio, no llego al entero. El arte es un medio para expresar la sensibilidad. Vamos a ver los dibujos de las obras de teatro que trajeron. Vamos a ver, ¿Casimira, tú qué trajiste? Yo traje un póster con una monja presa. ¿Cómo se llama la obra? ¡Sorpresa! ¡Omero! ¿Qué es? Yo ni tu mujer, a Gordolio, con unas alitas volando. ¿Gordolio con alas? ¿Cómo se llama la obra? ¡Aeropuerto! ¿Qué vas a ver, eh? ¡Aeropuerto! Sí. ¿Y qué pasaría si Gordolio va volando y se cae? ¿Qué? ¿Cómo se llamaría la obra? La obra se llamaría... La caída del imperio marrano. ¡Vas a ver, bigote de aguacate volteado! Me dijo, bigote de aguacate volteado. ¿Qué? Pues quiero que sepan que Gordolio no es tan gordo, pero tan gordo, que en su acta de nacimiento dice que nació entre el 6 y el 8 de marzo. ¡Naste marranarse! ¡No me la quites! ¡O sea, quíndale! ¡Dónde me siguen molestando! ¡Voy a brincar! ¡Voy a brincar! ¡Ay, órale! ¡Gordolio, no brinches así! ¡No ves que se me salen los clavitos! Bueno, pues ya dibujé a la familia de Homero. ¿Sabe cómo se llama la obra? ¿La familia de Homero? ¡Ah, yo sé cómo se llama! ¡Los Pitujos! ¡Se llama Los Miserables! ¡Ah, yo dibujé a Ponchito graduándose en la universidad. ¿Cuál es el título? Misión imposible. ¡Ponchito azul! ¡Porque Ponchito azul! ¡Horra! ¡Ponchito azul! ¡Horra! ¡Ponchito azul! ¡Horra! Pero ahora es un burro viejo. ¡Ah, sí! Pues yo hice un póster de Agapito y sus hermanos. ¿Y cómo se llama? ¡Es de terror! ¡Es tanto! Sí, ¿cuál es el título? Aquí está. ¡Póster Gaze! ¿Qué rato usted que dibujó? Mire, en mi obra, en el primer actito, sale una ratita, una rata y dos panes. Segundo acto, una rata y dos panes. Tercer acto, una rata y dos panes. ¿Cómo se llama esa obra? Pues el niño del tamborcito. ¿Por qué? Porque dice ratapam, 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 ratapam. ¡La bolita! A ver, Lola, ¿usted qué dibujó? Ah, yo dibujé a una vaca escribiendo una carta. ¿Cómo se llama la obra? La carta de la tora. Muy bueno, porque la vaca es la esposa del toro, es la tora. O sea, la vaca, oye, hubieras escrito una obra magnífica contigo misma. ¿Ah, sí? Te hubieras dibujado tú sola. ¿Cómo se llama así? En una alberca, en bikini. ¿Qué Lola en bikini, en una alberca? ¿Y cómo se llamaría esa obra? Imagínensela metiéndose al agua. Caramba. El hundimiento del Titanic. Vamos a continuar con los dibujos. Pamela, ¿usted qué dibujo trajo? Ay, yo dibujé una letra S que saluda a otra letra S. ¿Cuál es el título? ¡Qué onda sé! ¿Qué, profe? Yo dibujé a mucha gente en el mar tomando a todo el boca abajo. ¿Cuál es el nombre de la obra? Mary Pompis. ¡Ah! ¡Escéñame el mar! También escéñame las palmeras. ¿Qué? ¡Escéñame, maestro! A ver, Rosita, ¿usted qué dibujó? Una piña que se metió al teatro sin pagar boleto. Y luego la misma piña se mete a una fiesta sin invitación. ¿Cómo se llama esa babosada? ¡La piña colada! ¡Niño, niños! ¡Norje! ¿Usted qué dibujó? ¡Ah, mi obra es una obra muy famosa internacional! ¡Miren ustedes! ¡Rosita y la maestra Canuta! ¿Cómo se llama esa obra? ¡Ay, yo sé! ¡Rosa de dos aromas! No, la bella y la bestia. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No es cierto! Las hermanitas vivan con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¿Qué? ¿Y qué obra nos van a representar? ¡Pinocho! 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 ¡Ah! ¿Qué me dijo? ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¿Yo? ¡Soy el Grillo! Yo, Gepeto. Y yo, La Fría. La Fría. Y, el Hada. ¿Y usted, Próculo? ¡Ay! ¡Es Nalaol! ¡El aguador! ¡Si no es fútbol! ¡Nalaol! ¡El trapeador! ¡El narrador! ¿Qué te dijo? ¡El narrador de esta triste y vieja historia! Bueno, bueno. Y esos son todos los personajes. Dígense que no, maestra. No son todos los personajes. Nos falta uno. Pero la verdad, yo como director quería pedirle a usted si quería interpretar un papel en la obra, le queda perfecto el que falta. ¿De veras? Sí, es un papel muy difícil. ¿Lo quiere usted actuar? Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es, cuál es? Usted va a ser la ballena que se traga a Pinocho. ¡Ah! ¡Ah, no! Más, Mésapo tiene que comprar primero los moletos. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Moletos! ¡Moletos! ¡A la cola, a la cola! Me la doy de la primera fila. Uy, no, mano, ya no hay de la primera fila. Nomás hay ahí atrás y parados. Que ya no hay, si ni hay cola. Ahora, si quiere dos más bonitos más adelante, aquí tengo unos que me encargaron. ¡Ay, vieja revendedora! No me la primera fila, así que te lo dejo de amilanesa cada uno. De amilanesa, oiga. ¿Y con credencial de lincín le hacen algún descuento a la maestra? Estamos jugando a teatrismo. Está bien, démelo, pues. A ver, a ver. Ahí está el dinero, che, che, che. Muy bien. Quiero pedirle a mi compañía que lo haga como auténticos profesionales. ¡Sí! Pues yo ya me voy. ¿Por qué? Porque yo no trabajo de gorra. A mí, si no me das el primer crédito y una portada en el teleguía, no salgo a escena. ¡Ah! 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 El papel que me tocó a mí es muy chiquito. No es del tamaño de mi talento. ¡Ah! ¡Ah! Yo no toco si no me pagan desplazamiento. ¡Ah! ¡Ah! Pues yo no abre el telón hasta que no me den mis males de comida. ¡Ah! A propósito, aquí unas cortan a comer, delegada. Delegada a su abuela. ¿Les gustó la función, maestro? ¿Qué? ¿Ya acabó? Sí, es que yo les pedí a todos que actuaran como verdaderos profesionales. Profesionales hasta parecieron del citatiro. Los de Landa les quedaron chiquititos. ¡Háganlo como si les gustara el teatro! Sí, porque además ya vendí todos los boletos y yo no regreso la lana, ¿eh? ¿Está agotada la función? ¡Está agotado a trabajar! ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Muy bien! Tercera llamada, tercera llamada, príncipe amor. ¡Música, maestro! ¡Telón! ¡Está dorado! ¡Nordonio, abre el telón! ¡Como pueda! ¡Ábrelo, idiota! ¡Abre! ¡Ay, amigo! Bueno, háganme cuenta que Gordonio es el telón, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¿Tú eres el telón? ¡Sí! ¡Telón! ¡Telón, idiota, quítate! ¡Ahora sí! ¡Entra el narrador! ¡Es que era un híndigo viejo ulero! ¡Eh, chico! ¡Que era, sé que sé, era un viejo carpintero! ¡Que quería tener un hijo abuelo! ¡¿Qué es eso?! ¡Que quería tener un hijo, pero ya estaba muy abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡E, alo! ¡Ole, que yo ya no arroyo! ¡Ah! ¡Que entonces lo hizo de palo y lo llamó Pinocho! ¡Ah! ¡Más, con permisito! ¡Les da de falta polvito! ¡Ay! ¡Maquillaje! ¡Ya los dejó como cucarachas de panadería! ¡Ya! ¡Ya, ya, maquillaje, fuera, fuera! ¡Vamos a comenzar! ¡Luces! ¡Mía! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Luces! ¡Luces! ¿Qué pasa con la luz? ¡No funciona! ¿Cómo que no funciona? ¡Ay, déjame, voy a checar los cables! Espérate, espérate. ¿Qué cable vas a checar? ¡Este, este! ¡Ay, mira, mira! ¡Aquí está desconectado con razón! ¡Pos une los cables, mensa! ¡No, ya, voy, ahorita! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ya desgraciaron la luz! ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué hiciste, babosa? ¡No sé, mira! ¡Fue un corto! ¡Fue un corto! Espérame, déjame, voy a revisar los fusibles. ¡Órale, muévete, muévete! ¿Qué pasó con la luz? ¿Eh, la luz? ¡Eh, nada! Lo que pasa es que así comienza la obra. Está en tiniebla, porque es de noche. ¡Ay, Dios, claro! ¡Se me sigue partiendo el pantalón! ¡Porque! 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 ¡Que comience la obra! ¡Hola, Omedrillo! ¡Hola, Poncheto! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un títere de madera. ¿Sabes qué? Pásame el taladro porque le voy a hacer un hoyo. ¡Nillo! ¡En el ombligo! Pues eso lo ponió, mamá. ¿Y para qué quieres una marioneta? Es que siempre he querido tener un hijo. ¡Y ponerle! ¿Eh? ¡Ponchacho! ¡Ah! ¿Y cómo le vas a hacer para que hable? ¡Ya van a la rinzo! ¿Y cómo le vas a hacer para que hable la marioneta? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ir con la hada de la estrella amarilla. Y que me haga el milagro. ¡Oh, mi hada amarilla! ¡Hágame el milagro, que ponchocho! ¡Cobre vida! No lo encuentro, ¿dónde lo habré dejado? ¡Ay, aquí entras tú, mensa! ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla el hada? ¡Ay! Es que se supone que aquí había un super efecto especialísimo cuando estaba el hada. ¡Jorge! ¿Qué pasa con el efecto? ¡Ahí voy! Lo dejé por aquí, pero no encuentro el efecto para que entre. ¡Pues prenda la luz! Eso quisiera yo, pero no hay luz. ¿Cómo que no hay luz? ¡Poncho! ¡Déle el pie a Rosa! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Y luego con qué camino? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Tú, babosa! ¿Para qué crees esta vela? ¡Ay! Pues es que... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que toda la escuela está sin luz, está oscura. No encontraba el salón. ¿No encontraba ni el salón? ¡No! Nada. ¡Préstame la vela! No puedo ver dónde encontré la fólvora para el efecto que me vendieron los de bronco. ¡Híjole! ¡¿Y usted, Jorge?! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué tanto busca con esa vela, eh?! ¡Tenga cuidado! Estoy buscando dos kilos de pólvora que me vendieron para hacer el efecto especial, pero no lo encuentro. ¿Pólvora? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me acordé dónde está! ¿Dónde? ¡En la caja donde se me cayó la vela prendida! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!